Aunque algunos digan lo contrario, voy a ser gobernador, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 18 de junio. Aunque algunos medios digan lo contrario, todos saben que encabezo las preferencias electorales en Tabasco, y si algunos no me han dado trato equitativo es porque no pude cumplir el acuerdo mercantil que me propusieron algunas empresas, aseveró Arturo Núñez Jiménez al referirse a las encuestas difundidas en diarios locales en las que supuestamente sus contrincantes lo aventajan. El abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano explicó que aunque no comparte esa visión, pues respeto mucho la libertad de expresión y la voy a garantizar plenamente una vez que sea gobernador, es necesario dar un tratamiento equitativo a la información que se genera en esta campaña política. Son empresas y como tales están en la libertad y derecho de hacer de su negocio lo que quieran y también de hacer negocio de la política, manifestó Arturo Núñez al afirmar que si el candidato priista gana todas las encuestas es porque tiene el presupuesto público del gobierno de Andrés Granier de su lado, aunque la mejor encuesta está en la calle y se verá el primero de julio. Entrevistado en conocido programa de radio, sostuvo que si yo voy a la universidad y soy excelentemente recibido por los estudiantes, la nota se esconde en páginas interiores. Es decir, prevalece el criterio mercantil sobre el criterio objetivo del periodismo y ocultan y tergiversan la información, pero si yo hubiera tenido capacidad de pago, pues algunos medios no me tratarán así. Luego de aseverar que gobernar no es cuestión de edad, sino de capacidad y honestidad, Arturo Núñez sorteó preguntas de todo tipo, así como libelos inventados por la oposición para bajarlo de las preferencias, y aseveró que toda esa campaña negra en su contra es evidencia de que va arriba y del miedo que tienen sus oponentes porque saben que será gobernador a partir de enero de 2013. Asimismo, refirió que aunque soy un demócrata, los veredictos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han evidenciado una y otra vez que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el Tribunal Electoral de Tabasco no son de fiar, y por lo tanto no aceptará unos resultados de las elecciones manchados por el fraude. Si se me gana en buena ley, asumiré la democracia en su plenitud, pero si existen pruebas de que se fraguó un fraude vamos a defender la elección hasta las últimas consecuencias. Adelantó al asegurar que él ganará, pues la hipótesis falsa de que voy a perder solamente se ve en las encuestas pagadas por el prigobierno.